Perfecto. Bueno, muy buenos días, preciosos pequeñitos. Feliz santo sábado para todos ustedes. Estamos muy felices de que estén nuevamente acá con nosotros. Y hoy pues tenemos la dicha de tener un nuevo miembro como lo es nuestro hermanito Eduard. Eduard bienvenido a este pequeño grupo del Ministerio del Cuarto Ángel. Estamos muy felices como Leiri y Martín, Marcela. Gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos a dar inicio a este culto y para eso vamos a iniciar con la oración. ¿Sí? Para iniciar. A ver, ¿Quién desea hacer la oración? Por ahí levantó la manito. Elías. Vamos a orar, Elías. Abre tu micrófono, corazón, para que leves la oración. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Como vi que tienes la manito levantada. Yo creo que se estaba estirando, se estaba estirando, Elías. Sí, Elías. Falsa alarma. A ver, ¿quién quiere elevar la oración? ¿A quién le gustaría dirigirse hasta el trono celestial para pedir la bendición? Yo. Yo. Bien, Ale. Bien. Vamos a que Ale y apretamos la manito. Padre celestial que vive en la altura de los cielos, te damos gracias por esta reunión, primeramente porque nos diste aliento de vida esta mañana, otra vez, porque tenemos otra vez vida. Te damos gracias también porque estamos todos reunidos. Acá íbamos a hacer una pequeña clase como un culto con que se fueran una iglesia. Ayúdanos, Padre, a entender más de tus palabras. Ayúdanos a que seamos más fieles a usted y que y que podamos ser más 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 consagrados a usted. Ayúdanos a todos, Padre, y haz que nos que entendamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pequeñita, hermosa. Bien. Ahora, ya con la bendición de nuestro Padre celestial y de seguido con la compañía del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al tema de hoy. En este caso, vamos, voy a compartir pantalla para que podamos leer un pequeño párrafo de conducción del niño. ¿Sí? Sí. Ahora vamos, voy a compartir pantalla por acá. Acá está. Está abriendo. Muy bien. ¿Se ve bien, hermanito Javier? Claro, pero no se ve todavía el PowerPoint. ¿Sí? Vale. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Bien. Empecemos con conducción del niño. Vamos a ver. No, no se ve, hermanita, no se ve. No, no se ve el PowerPoint. No, no se ve el PowerPoint. Se ve dónde está, bueno, todo lo que tiene que ver. ¿Ves el buscador de descargas, no más? Ya, voy a volver a compartir, disculpen. Vamos a volver a compartir pantalla. Compartir. No sé quién estaba pintando porque aparecían. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, mi hermano. Ahora sí. Sí. Bien, perfecto. Conducción del niño. A ver. Vamos acá. La semana pasada, cuando preguntamos quién quería leerlo, hubo, hubo, hubo unas princesitas que levantaron la mano. Entre ellas estaba Alan y Nancy. Entonces, como Alan leyó la semana pasada, en esta ocasión, creo que le toca a Nancy. ¿Quieres leerlo, Nancy? Este párrafo. Conducción del niño. ¿Dónde está Nancy? A ver. A ver, no los puedo ver todos en pantalla. No sé si Nancy me oye. Sí, te oyo. Ok, mi pequeña. Adelante, mi vida, tú puedes, ¿sí? La importancia del hogar como escuela. La colocación del fundamento solido sobre los padres rezae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre, asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado. Simétrico, esa es una O. Caramba. O de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere pendiente. Meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante, hay, tras día, adelante, la obra de edificar, pulir y perfección. Consejo para maestros, padres y alumnos. Bien, mi pequeña, muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu esfuerzo. Bien, bueno, así como lo acabas de leer, Nancy, vamos a profundizar en este corto párrafo, ¿sí? Nos dice entonces, vamos a ir analizando parte por parte, en este caso hay unas palabras clave acá, que las vamos a analizar para saber qué nos quiere decir el espíritu de profecía en este corto párrafo. Nos dice, sobre los padres recae la obligación, primera palabra clave acá, obligación, de dar instrucción, ¿sí? Y segunda palabra clave para los padres en este caso, física, mental y espiritual. Vamos ahora a describir lo que significan estas tres palabras, física, mental y espiritual. Cuando acá el espíritu de profecía nos dice, en este caso a nosotros los padres, y también a nosotros como encargados de presentar esta humilde clase para ustedes, nos dice que tenemos la obligación de enseñarles a ustedes instrucción física. ¿Pero a qué se refiere cuando habla de instrucción física? Cuando hablamos de físico nos estamos refiriendo a nuestra parte corporal, ¿sí? Nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos enseñarles a ustedes instrucción física? Es decir, ¿cómo podemos enseñarles a cuidar su cuerpo? Se supone que la parte física es fundamental para que ustedes puedan tener un equilibrio o una buena captación o un buen aprendizaje, hablando del área mental, ¿no? Lo que es nuestro cerebro, ¿no? Porque lo físico y nuestro cuerpo está ligado o está unido con nuestro cerebro. Y pues que depende también de esas dos cosas, depende también nuestra parte espiritual. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, tenemos ejemplos, como lo fue, para dar un primer ejemplo acá, que es clave, el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Quién de ustedes conoce la historia de Juan el Bautista? A ver, que levanten la manito. Juan el Bautista, el que bautizaba ya preparándole el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra cuando vino por primera vez. Entonces, en el libro de, en uno de los libros del Antiguo Testamento, nos dice que cuando, que se tenía que preparar el camino para la llegada de Lucía, ¿cierto? Y a Zacarías, en este caso, que era el padre de Juan, y a Elizabeth, que eran su padre y su madre, les dieron instrucciones claras a ellos de cómo debían criar a Juan. El ángel le dijo a Elizabeth, no sé si alguno de ustedes ha estudiado esa parte, cuando el ángel le dijo a Elizabeth que tenía que criar al niño con hábitos estrictos de temperancia. En este caso, en este caso, ese niño, a medida que fuera creciendo, tendrían sus padres que prepararlos, que prepararlo a él porque tenía un gran, una gran tarea por realizar. Así como ustedes, mis pequeñitos, tienen un futuro, van a tener una gran labor que realizar. De hecho, ahora, aún con su corta edad, pueden hacer un gran trabajo para la obra del Señor con sus amiguitos, en el colegio, con sus amistades, en el barrio o en el sector donde ustedes vivan, pueden hacer un gran trabajo. Pero, hermana, para la educación física, necesitan primero saber, ¿sí, hermanito? Sí, Asma tiene la mano levantada, quiere decir algo. Adelante, Adelante, Chiquito. No, es que usted ahorita había dicho que, que quien se sabía la historia de Juan, y yo soy uno de que me sé un poco la historia de Juan. Excelente, mi vida, excelente. Entonces, sí, puedes más o menos conocer cómo fue criado Juan Bautista, y el rol tan importante que desempeñó, ¿sí? Preparándole el camino para cuando llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ya a hacer, a realizar su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como, como Juan Bautista, nosotros también tenemos un rol o un trabajo que desempeñar para la obra del Señor. Entonces, al que quiero llegar es que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes buenos hábitos alimenticios. Primera, primera enseñanza. Debemos enseñarles a ustedes, los alimentos, en este caso, que deben consumir para que ustedes puedan tener un buen rendimiento físico, ¿sí? Puedan tener salud, esa salud que tanto necesitamos en nuestros días para poder desempeñar la obra que el Señor nos ha encomendado, o que tiene preparada para cada uno de ustedes. Si nosotros le enseñamos a ustedes que tiene que abstenerse de alimentos que pueden dañar su organismo, como los alimentos que muchas veces lo venden en las propagandas por todas partes, los venden como alimentos deliciosos o son agradables de la boca a la garganta, pero cuando entra de la garganta a nuestro estómago, causa muchísimo daño a nuestro cuerpo, a nuestra salud física. Entonces, ¿cuáles serían esos alimentos? Los alimentos altos en azúcares, ¿sí? Las harinas refinadas, los alimentos de difícil digestión. Tienen que procurar en lo posible. Dice aquí que es una obligación de ellos enseñarles a ustedes buenos hábitos alimenticios. ¿Para qué? Para que puedan tener una buena condición física. Lo otro que tienen que hacer como niños obedientes al Señor y que están tratando de hacer su voluntad es ser niños activos. Cada día ayudar a sus padres en los quehaceres del hogar, trabajar los que tengan la oportunidad de tener un huertico en su casa. Es el mejor ejercicio que toda persona puede hacer, ¿sí? Porque aparte de que nos ayuda a mantenernos activos físicamente, también nos conecta con la naturaleza, ¿sí? Que en cierta manera nos da muchas lecciones de la obra del Señor, del carácter del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros como padres le enseñamos a ustedes buenos hábitos alimenticios y que ustedes como niños, como niños obedientes, cada vez que su padre les prepara aquel plato de de granos, de legumbres, o su platico de ensalada, ustedes como niños obedientes tienen que comerse esos alimentos porque es para su bienestar. Y cuando sus padres les digan, no podemos comer esto, no podemos comer tal alimento o tal cosa porque les puede hacer daño para su salud, ustedes también tienen que entender que el Señor, ¿sí? Para que estén aptos o estén preparados para todas las cosas que en un futuro ustedes van a enfrentar. Entonces, si tienen buena condición física, van a tener buena condición mental, porque si el cuerpo está sano, ¿sí? está fuerte, así como tenemos el ejemplo también en el Antiguo Testamento cuando David, David, cuando Daniel, que Daniel se rehusó a comer de la comida que le estaba ofreciendo el rey. ¿Y por qué no quiso comer esa comida? Porque sabía, él conocía, detrás de él había una madre. Le hacía daño. Exacto, le hacía daño. Y él no iba a comer alimentos que perjudicaran su salud. Y fíjense que dice la palabra del Señor que Daniel con sus amigos tenían 10 veces más inteligencia, más sabiduría que el resto de los jóvenes. Y eso era porque ellos obtuvieron de sus padres una preparación, una instrucción física que los llevó a tener una preparación mental y espiritual conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Si vemos los ejemplos de... Que también comían vegetales. Claro, comían muchos vegetales. Comían vegetales también. Es correcto, es correcto. Comían muchos vegetales, hacían ejercicio, trabajaban la tierra, estudiaban la palabra del Señor y oraban. Entonces, ya ellos se estaban preparando física, mental y espiritualmente para enfrentar o para vencer todas las pruebas que se les pudiesen presentar en un futuro y estar firmes, firmes con el Señor porque el Señor les iba a dar la sabiduría porque que ellos estaban siendo obedientes al Señor. Entonces, cuando nosotros logramos tener este equilibrio, nos dice acá más adelante que nosotros como padres es nuestra obligación, ¿sí? Asegurar... Darles a ustedes esta preparar un carácter, carácter bien equilibrado y simétrico, ¿sí? Ustedes, la base de que ustedes en un futuro se o formen parte de esos 144 mil que van a ser privilegiados, ¿sí? Ustedes tienen que desde ya obedecer a sus padres cuando ellos quieran, les digan que tienen que mantener sus cosas ordenadas, que tienen que colaborar en el hogar con los quehaceres, ayudar a mamita, ayudar a papi. Señor, porque tenemos el vivo ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes saben qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando era pequeño. Algunos de ustedes saben. Él ayudaba a su padre a José con la carpintería, entonces él desde pequeño fue muy trabajador, aparte de ser obediente, fue muy trabajador, siempre se le veía activo físicamente y también se preparaba mentalmente y espiritualmente para todo el ministerio que iba a desempeñar después que él fuera bautizado. Entonces era una gran tarea que él tenía que desempeñar y por lo tanto la preparación tenía que ser desde chiquitito, desde chiquitito, así como están ustedes, que están pequeñitos y que tienen... sino que con la sabiduría del Señor puedan serle fiel en todo momento, sea cual sea la circunstancia. Fíjense lo que dice más adelante, que requiere entonces, de nosotros los padres, requiere qué? Meditación, oración, ¿sí? ¿Para qué? Para levantar ese armazón fuerte. Necesitamos nosotros como padres ser perseverante con ustedes y lo que le estamos enseñando, tratando de enseñar, lo que gracias a Dios tenemos el espíritu y profecía con todos estos grandes consejos que nos están ayudando a nosotros como padres a enmendar muchas cosas que estamos haciendo mal y que ahora estamos tratando, ¿sí? De prepararlos a ustedes, levantándolos, ¿sí? Preparándolos con un gran armazón, con toda esa coraza de justicia que es nuestro Señor Jesucristo para que puedan estar firmes para la hora de la prueba, ¿sí? Entonces, este texto nos enseña tanto a ustedes, mis pequeñitos, a ser obedientes a sus padres y lo que ellos quieren enseñarles de obediencia, de trabajo, de abstenerse a lo que nos hace daño, pensar que todo es para su bien, pensar así y decir en su mentecita, yo me estoy preparando para ser parte de los 144.000, así que voy a ser obediente al Señor, voy a ser obediente a mi mamá y a mi papá que me quieren dar lo mejor, que me quieren alimentar con lo mejor, que quieren que yo sea ordenado, disciplinado, que tenga un carácter similar al de nuestro Señor Jesucristo y bueno, y lograr en un futuro la salvación que cada uno de nosotros anhelamos. Así que bueno, con esta gran lección, no sé si alguno de ustedes quiere opinar algo con respecto a este texto, si quiere opinar algo, pues adelante, mis pequeñitos. Bueno, sí, estuvo muy buena la clase, porque todavía no se olvidaba. Sí, estuvo muy buena, de hecho, la explicación estuvo muy bien y sí, tienes mucha razón mamá, tienes mucha razón. Y de hecho, Juan el Bautista, sí, preparaba el camino y de hecho le hizo víboras a raza de víboras a los fariseos, raza de víboras, porque porque y Jesús después de eso, mucho después, le dijo de que por por afuera eran sepulcos blanqueados, pero por adentro estaban llenos de huesos muertos y estaban, bueno, llenos de oscuridad, con huesos muertos, como un destino, más o menos como estaba Satanás, porque estaban llenos de pecado, llenos de pecado. Gracias mamá, muchísimas gracias Alan por tu excelente comentario y es así, ustedes creen que si Juan el Bautista no hubiese estado revestido del Espíritu Santo y fíjense que me llegó la mente, ustedes saben qué comía Juan el Bautista, de qué se alimentaba en el desierto tenía una alimentación sencilla a base de miel al vegetariano garrobo sí, él era vegetariano y tenía mucho y leía mucho la Biblia Martín, Martín, qué ibas a decir, Martín, Martín, adelante, que se alimentaba de langostas y miel es correcto Martín, así es, así es, bueno, no se alimentaba de langostas así el animal, sino de un frutico, algo ahí, algo así, lo que sucede es que a la langosta ese tipo de fruto que se daba en la zona desértica también, o sea, muchos estudios se han realizado y se han llegado a la conclusión de que era esa la algarroba que era una fruta que se daba en la zona desértica que era un árbol que era muy resistente a altas temperaturas y que era su fruto era muy nutritivo que se alimentaban tanto las personas que vivían allá o sea, los judíos en este caso y se alimentaban también a los entonces por eso se llegó a la conclusión que se alimentaba con miel entonces eso le llenaba de todo lo que él necesitaba de los nutrientes de las vitaminas que él necesitaba para prepararse para prepararle el camino al señor para ejercer su ministerio entonces aquí vemos un claro ejemplo entonces de cómo debe ser nuestra alimentación o sea mientras más sencilla sea muchísimo mejor nuestro cuerpo lo va a asimilar mucho mejor y vamos a tener poder tener una mente más clara más nítida para entender mejor las cosas que el señor quiere mostrarnos así que mis pequeñitos que esto sea una gran lección para todos nosotros y que nuestros padres en este caso los padres de ustedes los hermanitos puedan hacer todo el esfuerzo y con oración pedirle a Dios que los ayude para prepararlos tanto física como mental y espiritualmente para que ejerza la obra que Dios tiene preparada para ustedes ¿sí? Nancy ¿quieres decir algo chiquita adelante? Antes quería decir que la alimentación de nosotros también llegará al final de los tiempos Exacto sí me imagino que lo que quieres decir es sí exacto porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener una alimentación sencilla para cuando lleguen los días difíciles podamos estar fuertes y no renegar del señor como hacía el pueblo israel ¿sí? que cuando no tenían todo en abundancia ¿qué hacían? se quejaban murmuraban no nosotros no podemos hacer eso tenemos que desde ya irnos preparando a la alimentación sencilla y sobre todo a conformarnos y a ser agradecidos con lo que Dios provee en cada hogar siempre siempre dar gracias a Dios por lo que el señor provea ¿sí? muchas gracias Nancy por tu aportación chiquita bien adelante entonces hermanito Javier con su presentación yo creo que no sé si alguien más quiere opinar sobre este tema pueden hablar pueden opinar todo lo que ustedes quieran esta clase es para ustedes así que siéntense en confianza ¿sí? muy bien hermanitos bueno vamos a continuar voy a presentar lo siguiente ¿me escuchan bien todos? ¿sí? ok perfecto hermanito perfecto hermano excelente excelente a ver a ver ahora logran ver se ve muy bien hermanito adelante muy bien ok hermanitos ¿se acuerdan que la semana pasada vimos estudiamos la Biblia que era el libro más importante de todos los libros ¿verdad? porque es la palabra de Dios entonces ahora vamos a continuar con este un pequeño estudio que tiene que ver sobre la creación ya que vamos a estudiar la historia bíblica desde el principio hasta el final lo vamos a hacer poco a poco pero bueno necesito de la cooperación de ustedes aquí está la creación imagínense esto ¿no? yo estoy cerca mírenme bien donde yo estoy mírenme estoy cerquita por ahí así que bueno desde acá todo se aprecia mucho mejor y voy a bajar un poquito a la tierra a compartir con ustedes ¿no? así que ¿quién sabe quién sabe el versículo de la semana? ¿cuál era el versículo de la semana para el día de hoy? Génesis 1 versículo 1 ajá muy bien Génesis 1 1 que decía en el principio creó Dios los cielos y la tierra miren ahí está entonces chicos ¿por qué esto es tan importante? esto es muy importante porque en el versículo 1 o sea comenzando en la Biblia desde el 1 1 Dios se declara el autor de todo punto y final él es el creador se van a dar cuenta que hoy en día en los colegios muchas veces enseñan que Dios no existe o que él no es el creador y eso es mentira eso es falso por eso es que el señor comenzó diciendo yo soy el creador y como Dios es un Dios de orden creó todo ordenadamente valga la redundancia y ahora vamos a ver cómo fue esta creación para esto voy a necesitar la ayuda de ustedes para leer haz más tienes la mano levantada ¿no? ¿qué quieres decir? este también sobre la tierra en los colegios aparte enseñan la teoría de Charles Charles Darwin eso de la evolución exactamente buen punto buen punto porque en los colegios enseñan la teoría de la evolución de que nosotros venimos de un proceso largo de los primates y sabemos que sabemos que eso es falso sabemos que eso es completamente falso y por eso es que nosotros tenemos que aprender bien cómo fue la tierra creada para poder explicarle a otros niñitos cuál es la verdad ¿no? y que está en la palabra de Dios Nancy ¿ibas a decir algo? ajá que en mi colegio dicen que Dios no existe y que la evolución se fue a pasar de un mono y ahí todo es lo que cuentan y cuando yo les digo la verdad no me creen y encima que aquí no hay ninguna iglesia de nuestra religión ya muy bien eso es muy importante porque nosotros tenemos nosotros tenemos que predicar la verdad aun cuando no nos crean recuerden que el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a las personas del error pero la mayoría de las personas no van a creer hoy en día pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad Leire Leire sí Leire muy bien Leire sí sí yo quería decir que es que mi colegio por ejemplo es catélico entonces nos enseñan que nos enseñan lo de Adán y Eva y eso es mi religión pero después nos dan de la evolución entonces yo lo entiendo es lo que creen ellos si venimos de Adán y Eva de Adán y Eva o de la evolución ah muy bien eso es muy importante porque Leire dice no sé si la escucharon bien que en su colegio enseñan de Adán y Eva y también enseñan la evolución entonces ¿qué pasa? lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una doctrina errónea eso genera confusión y ya con una doctrina errónea es suficiente como para confundir al mundo entero entonces por eso es que tenemos que empezar a estudiar la historia bíblica del pueblo de Dios paso a paso pero bien ¿no? sin ningún tipo de confusiones y nada extraño para que podamos tener claros cuál es nuestro propósito también aquí en la tierra Alan ¿quieres decir algo Alan? Sí mamito muy bien lo que quería decir es que una cosa de aquí en el principio que es súper bueno dice en el principio pero Dios también es el principio Dios es el principio como se dice creo Dios los cielos y la tierra y esta es la primera parte que se pronuncia Dios pero ¿por qué? porque es el primer capítulo así es creo Dios creo Dios creo Dios se dice y cuando dice Dios porque Dios Dios creó a los ángeles pero no creó al Hijo ni al Espíritu Santo Dios creo a todos los ángeles a la tierra al mundo a las aguas a las estrellas a todo creo y porque dice los cielos y la tierra para completar todo lo que Él dijo los cielos significa también espacio la tierra significa todos los países todas las plantas todo de la tierra y y también porque Dios es el principio y el fin eso es lo que quería opinar bueno hermanita gracias me acaba de decir toda la presentación fue un placer hermanos que Dios los bendiga no mentira pero muy bien hermanita así es como ella dice en el principio ya van a ver vamos a explicar lo que dijo la hermanita muy bien que el Señor creó todo verdad ahora miren lo hizo en 7 en cuántos días lo hizo se acuerdan en cuántos días creó todo 7 días muy bien 7 días vamos a ver vamos a ver cómo fue el primer día a ver miren lo que dice quien quiere leer así vamos quien me ayuda con la lectura yo ajá dale dale Edward dale dice y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día muy bien entonces el primer día llama la luz día a las tinieblas noche y comenzamos por acá ¿no? entonces aquí podemos ver esta ilustración un poco a ver cómo empezaba esta creación ¿no? por eso es que todo lo que tiene que ver con el Señor es luz entonces primer día y de repente ¿qué pasó en el segundo día? vamos a ver vamos a ver quién puede ayudarme ajá día 2 ¿quién quiere leer? estoy practicando tu la pronunciación voy voy y llamó Dios a la expansión cielos y fue en la tarde y la mañana el día segundo Génesis 1 8 muy bien entonces en el día 2 creó los cielos muy bien entonces cuando por ejemplo nosotros en el Padre Nuestro ¿verdad? que está también ese término el cielo Padre Nuestro que estás en los cielos ¿verdad? entonces eso lo crea en el segundo día vamos a ver vamos a ver Alan ¿quieres decir algo? que tienes la mano levantadita no ah se te quedó la mano levantada ah ya ok ok muy bien entonces ahora sí se quedó la mano levantada la perdono hermanita la perdono no se preocupe mi hermano me equivoqué en la otra que en 7 días hizo la tierra no en 6 días lo hizo y en el séptimo descansó ya exactamente no muy bien muy bien sí sabemos que lo hizo en 6 pero en 7 reposa eso lo vamos a repasar lo vamos a repasar ahorita pero fue en ese ciclo ¿no? de 7 días muy bien muy bien Edward ajá día número 3 vamos a ver qué pasó en el día número 3 ¿quién quiere leer? Nancy ajá gracias Nancy muy bien a lo seco a lo seco lo llamó tierra y a todas las aguas las llamó mares entonces vieron en el día número 3 eso lo hace y pensar que lo hace con su voz imagínense qué poderoso ¿no? el señor que solo con su voz crea wow eso es magnífico pero el día 3 continúa vamos a ver qué más sucedió el día número 3 ¿quién quiere leer? vamos ¿quién se anima? Edward vamos dice después Dios a ver aquí dice produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue la tarde y la mañana el día 3 Génesis 1 11 13 excelente Edward muy bien en el día 3 imagínese produzca la tierra hierba verde entonces todo eso y los árboles los frutos todo lo que era el alimento ¿no? cómo va preparando primero el alimento para porque todo tiene un orden eso me parece muy interesante ¿no? cómo tenemos que aprender a ser ordenados porque bueno el Señor lo es ¿no? y nos los demuestra desde la creación vamos a ver el día 4 el cuarto día ¿qué creó el Señor? veamos ¿qué dice la palabra de Dios? ¿a quién le gustaría leer? Ah más adelante va e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche y hizo también las estrellas y fue la tarde y la mañana el día 4 Génesis 1 16 19 muy bien muchas gracias ustedes saben que bueno la Biblia tiene un simbolismo los números son muy importantes entonces la palabra de Dios dice que el sol de justicia ¿verdad? ¿quién es el sol de justicia? ¿se acuerdan? que lo hemos estudiado muy bien Cristo sí es el sol de justicia entonces fíjense que el día 4 que equivale al año 4000 porque según las profecías bíblicas o el principio bíblico un día para Dios son mil para el hombre ¿verdad? entonces dice que en el día 4 crea el sol porque también quería darnos un mensaje y nos quería decir que en el cuarto milenio iba a venir el sol de justicia a la tierra ya que en el milenio ya que en el milenio 4000 vino Cristo ¿no? a morir por nosotros entonces es impactante hermanitos sin querer la computadora se apagó parece que se fue la luz disculpe ah ya ok hermanita no se preocupe ok son cosas que pasan son cosas que pasan no hay problema entonces bueno eso sucede en el día 4 crea el sol crea la luna también crea las estrellas y lo mejor de todo es que dentro de 10 años las galaxias bueno eso imagínense pero saben que es lo mejor de todo niños que dentro de 10 años vamos a tener la oportunidad de hacer ese viaje la venida de Jesús claro entonces él viene por el orión y nos vamos a ir por ahí y vamos a quedar todos fascinados así como que wow así como wow se pasó o sea vamos a quedar así impactados y todo eso nos los va a dar por amor a nosotros y gratis eso es lo mejor hay que pagar niños es gratis lo que hay es que dejar la vida por él lo que queda acá en la tierra pero vivir para él me parece y también vamos a poder pasar por las estrellas que brillan tienen oye sí por orión también por orión imagínate ver todo ese montón de estrellas entonces van viajando y y no sé imagínense que van viajando y Nancy por ejemplo Nancy le dice a su mamá a Rocío le dice mamá te regalo esa estrella mamá te la regalo qué bonito ¿verdad? oye me parece bonito me parece que así que vayan eligiendo su estrella ajá ¿quién más? muy bien entonces vamos a continuar con la creación ¿qué pasó después? ¿qué pasó después del día cuarto? a ver ¿qué dice la palabra de Dios? el quinto día ajá ¿quién lee? ¿quién se atreve a leer? Nancy muy bien Nancy ajá y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y todo ave alada según su especie y fue la tarde y la mañana el día quinto Génesis 1 21 23 gracias Nancy muy bien en el quinto día todos los monstruos marinos o los animales marinos el ser viviente las aves todo ave alada según su especie y miren eso lo hace el Señor para nuestra entretención para que nosotros podamos deleitarlo y esto también es algo que va a ser muy bonito porque no sé si alguno de ustedes se atrevería a alimentar un león hoy en día ¿quién le gustaría alimentar un león? hoy en día vayan al zoológico y denle carne un león o métale la mano a un moso no yo no todavía no es que por el pecado ya son feroces oh bien Eduardo miren yo ni loco lo hago que va no no yo creo que yo les conté a ustedes la historia del caballo hace tiempo que se me vino un caballo y salí corriendo empecé a tartamudear quise orar no me salió la oración fue un enredo del susto bueno niño así es hoy en día no se puede pero lo vamos a poder hacer vamos a poder jugar con ellos va a ser muy bonito y queda poco así que eso creó en el día número quinto y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué sucedió el día sexto un día muy especial veamos 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 día seis ajá alesca quieres leer te gustaría leer alesca bueno vea el día número seis por favor dice y creó dios al hombre su imagen a su imagen dios lo creó varón y hembra los creó y fue la tarde y la mañana el sexto día génesis uno veintisiete treinta y uno bueno muy bien gracias alesca bueno día número seis crea nuestros primeros padres Adán y Eva y fue lo único que crea con sus manos eso es muy interesante ¿no? entonces fueron nuestros primeros padres la creación ya estaba el Edén imagínense cómo habrá sido eso ¿verdad? vamos a poder cómo habrá sido imagínense Adán después crean a Eva y eso fue en el sexto día con todo eso ahí pueden ver una foto más o menos una imagen de más o menos lo que era el Edén un jardín con bastante fruto fértil animales por todos lados era hermoso hermoso una maravilla una maravilla por eso yo digo que imagínense lo que muestran en las imágenes sí imagínense imagínense ustedes una demostración sí claro cuando ustedes vayan no sé como aquí hay niños de varios países miren chicos por último cuando ustedes vayan caminando y vean un paisaje bello tienen que pensar que nada va a ser más bello de lo que va a venir nada nada ok ya muy bien ahora sigamos qué pasó en el séptimo día veamos qué dice la palabra de Dios quien quiera leerlo yo ajá Edward y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Génesis 2 3 muy bien entonces el día séptimo lo reposa lo bendice lo santifica y por eso es que nosotros estamos hoy sábado reunidos porque es el día que el Señor eligió para santificarlo y va a ser el sello del pueblo de Dios por la eternidad entonces eso también tenemos que tenerlo en nuestros corazones nuestras mentes e irlo practicando siempre leyéndolo en la palabra de Dios entonces hoy es un día de delicia de reposo es un día donde tenemos que estar bueno nada alegres contentos igual que los otros días también pero bueno vamos a ir aprendiendo poco a poco de la importancia del día sábado muchas personas creen que el séptimo día acuérdense que muchas personas creen que el séptimo día es el domingo pero no bíblicamente se habla del sábado el séptimo día el día del Señor entonces todo esto niños hoy hicimos un una breve un breve estudio de la creación porque vamos a ir poco a poco aprendiendo ¿no? entonces lo más importante es que nosotros comprendamos que hay un creador que no solo es nuestro creador sino que es nuestro redentor el que nos creó nos liberó también ¿y cuándo nos va a liberar? completamente dentro de diez años cuando él venga y por eso es que miren aquí miren esto chicos miren esto así va a venir así va a venir el Señor con todos los ángeles del cielo el cielo queda vacío no queda nadie y aquí vamos a estar todos nosotros entonces esta es como la promesa más esperada por todos nosotros los cristianos ¿verdad? entonces por eso es que nosotros tenemos que aprenderte la palabra de Dios para informarle a otras personas que Cristo va a venir y yo les pregunto ¿cuándo va a venir el Señor? a ver ¿cuándo va a venir? ¿quién sabe? ¿en qué año? dos mil treinta y uno dos mil treinta y uno muy bien Maranata Maranata muy bien a la cuenta de tres yo voy a decir yo voy a decir Maranata y ustedes van a decir dos mil treinta y uno ok uno dos tres Maranata dos mil treinta y uno bien señor bueno hermanito dentro de diez años dentro de diez años parece mentira diez años o la misma nada o sea prácticamente viene el Señor a buscarnos tenemos que estar contentos porque esto es una fiesta tenemos que estar felices porque esto es una fiesta ok esto es una gran fiesta que el Señor viene a buscar a su pueblo y nos vamos a unir con nuestros otros hermanos también ok ¿alguien quiere alguien quiere decir algo? hermanito Javier para acotar algo acá a los niños con respecto a los días de las a los días de la creación ustedes sabían que hace muchísimos años en la revolución francesa intentaron hacer una semana de diez días a ver ¿alguno de ustedes sabe eso? eso que sucedió hace muchos años sí mi mamá me lo contó yo nomás sé una parte de la revolución francesa que es que perseguían a los católicos sí sí bueno es una historia bastante larga y muy interesante pero fíjense que intentaron en rebelión prácticamente con lo que Dios había condicido con el orden de su creación porque el Señor cuando crea los días cuando hizo todas las cosas en cada día dejándonos fue con el objetivo principalmente dejarnos ejemplo de que la semana solo tiene siete días sí siete días porque seis días son para el hombre para que haga todas sus actividades y el día séptimo es guardado en conmemoración de su creación exacto para que descanse pero ustedes se imaginan una semana de diez días yo no lo logro conseguir de verdad fue algo que realmente intentaron rebelarse en contra del Señor pero no lo lograron ¿saben por qué no lo lograron? porque Dios estableció su perfecta semana su creación tiene seis días y el séptimo día él descansó y eso va a permanecer por los siglos de los siglos o sea siempre va a ser así de hecho más adelante las otras clases vamos a profundizar porque el sábado es tan importante porque debemos guardarlo como el Señor nos lo pide entonces quería acotar eso para que ustedes vean realmente que la literalidad de los seis días de la semana o sea de los siete días de la creación son muy importantes y a nosotros es una evidencia que nos certifica realmente que estamos adorando al verdadero Dios al Dios que creó los cielos y la tierra porque guardamos precisamente el sábado que es lo que lo reconoce él como creador precisamente del cielo y de la tierra que es donde nosotros vivimos eso era lo que quería acotar hermanita amén gracias hermanita querida y si niños miren poco a poco vamos a estudiar todos estos temas uno a la vez hoy empezamos por la creación la próxima semana vamos a hablar sobre la caída muy interesante todo esto cómo empezó cómo empezó todo este mundo que vemos el pecado cómo se originó entonces bueno no sé si algún niño quiere decir algo para finalizar algún comentario o alguien quiere hacer si alguien quiere hacer alguna pregunta pero tiene que ser una pregunta fácil sí por favor no algo difícil que me quede así como no algo fácil ajá porque están grabando ajá a ver ajá ¿quién? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? escuché un yo ¿quién? ¿alguien? yo ajá vamos Nancy que estuvo muy bien que estuvo bonito hoy día en este en esta clase bueno gracias lo importante que todos aprendamos que todos aprendamos que la pasemos bien que compartamos como hermanos y mira Nancy mira que tienes un arco iris mira el arco iris que tú tienes está terminando el de acá el de acá mira imagínate qué interesante ¿no? bonito muy bien Emily ¿qué ibas a decir Emily? yo iba a decir una pregunta iba a decir algo que cada vez queda menos para ese momento tan tan esperado y uno tiene que ser tan afortunado porque ya cada vez falta menos cada día se cuenta cada momento por eso yo lo único que quiero es ser tan feliz amén así es yo quiero opinar algo ya va ya va muy bien Emily muy bien es verdad cada vez falta menos y por eso es que niños no nos podemos desanimar por las cosas que pasan que si vemos que si crisis miserias violencia bueno son cosas que van a pasar pero nosotros tenemos que tener la mira en lo que viene nada más la mira en lo que viene que va a ser hermoso así que vamos cada vez falta menos y hay que estar contentos si ajá eh Allen si es que yo quiero decirle a todos a todos los que están acá en esta clase aprovechar de que le digan a todos sus amigos o a los que puedan que le digan que en 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 también lo estamos haciendo con nuestras amiguitas amén así es por eso pueden decirle ajá y también de que como pensé algo de la cosa de la venida de Cristo de que van a ser tantas trompetas que la que las personas se van a tener que tapar los ruidos pero va a sonar igual porque va a ser tanta trompeza y tantos ángeles que están tocando las trompetas que no sé van a estar corriendo para todos lados también por la luz miren cómo será cómo será el trompetazo que va a lanzar el Señor que los muertos se van a levantar imagínense los muertos en él se levantan escuchan pum todo eso va a ser muy muy impactante por eso díganle a los chicos que maranata significa Cristo viene díganle maranata maranata le van a decir qué es eso Cristo viene 2031 hay que decirle eso Nancy que ahora que vi esta pantalla que pusiste del arcoiris pues me recordó que yo siempre me imaginaba los animales cuando conmigo allá en el cielo ah sí qué bonito y lo mejor de todo es que como les hablaba la hermana Carla al principio les explicaba de la alimentación ustedes creen que nosotros nos vamos a estar comiendo los animales en el cielo que vamos a estar detrás de comida saludable exactamente lo tendremos que comer vamos a comer el pan del maná exactamente el pan del maná entonces por eso es que vamos a estar desde ahora tenemos que ir poco a poco y sobre todo y sobre todo el alimento espiritual amén así es así es y por eso es que desde ahora poco a poco tenemos que ir nuestros padres y nosotros también bueno cambiando la alimentación con mucho equilibrio y con dirección del señor ok que más hermanos porque ahora nos corresponde una parte especial viene una parte especial que lo tiene nuestra hermanita mía 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 así que vamos a darle paso a la hermanita mía ya espérense sí sí mía dónde estará la pequeñita mía vamos a ver a ver ahí está se conectó está verónica estará por allí déjenme ver una cosa no creo que no está conectada ella se conectó pero al parecer claro con el con el segundo link parece que no hubo a lo mejor no pudo conectarse pero no importa no importa hermanito ¿saben por qué? ¿saben por qué no importa? porque lo va a hacer el próximo sábado entonces no hay problema así es yo creo que lo más importante es que hemos podido compartir de la palabra de Dios así que ¿qué les parece si para culminar este estudio alguno de ustedes hace una oración eleva una oración ¿a quién le gustaría elevar una oración al señor para culminar con este estudio? hermanito Javi hermanito Javi disculpa ¿puede quitar compartir pantalla por favor? ok gracias ay ahora sí ahora sí hermanito perdón ok ok ¿a quién le gustaría orar? ¿quién hizo la oración la oración inicial la hizo ah más ¿verdad? creo que fue más ¿sí? no en esta clase no en la otra clase a Allen la hizo Allen la inicial sí la inicial la hizo Allen ah ya y ¿quién quiere cerrar? ¿qué le gustaría? Nancy Nancy tiene la manito levantada y también Edward entonces lo que vamos a hacer es que Edward para el próximo sábado Edward ahí ¿sabes? te tocará a ti hermanito querido así que muy bien vamos a escuchar a la hermanita Nancy hermanita Nancy traemos los ojitos Dios gracias por todo gracias por esta clase que nos has dado ayuda a que sigamos creciendo para conseguir que la gente pueda creer en nosotros ayuda a los seres queridos que puedan también ser como nosotros ayuda a los animales a todo el mundo por favor perdón por nuestros pecados y que tengamos un buen día este sábado gracias por todo lo que nos has dado amén 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 hermanos cariños que Dios los bendiga un bonito sábado gracias gracias hermanitos para Nata para Nata gracias chau gracias Por solo gracias.